Yo voy a jugar, ¿qué? Yo no voy a jugar. Ah, lo he dicho bien, toma. Lo dig B, ¿eh? ¿No? ¿Se dice así también eso? O dig B. O dig B, ¿eh? Lo dig B, no. Dios. ¿La echamos? Seguí una puta de echar antes a Laura que había el Q, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Arranca! ¿Alguien lleva conector para cargar el móvil? Eres más pesado que un colla de melones, cabrón. ¿Puedes parar un segundo? Tenía que ver al Blackboard cambiándose de asiento. Así no me pueden dar. ¿Dónde Blackboard? Ya están aquí. Dicen frente, enfrente, pero... Ah, vale, 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 aquí. Dicen ese camión, en cuanto dé la pasquilla, quizás llegue al punto. Aquí enfrente, ¿eh? ¿El qué? Jodido. ¿El qué tienes ahí? ¿El tanque, enemigo? Hostia, acaban de pegarle un pepazo a un tanque. Le ha metido un cargador entero, una valla, ¿sabes? Eh, gente delante, ha hecho. Vale, lo veo. Ahí. Y ahí. El tanque puede meterle a la marca de infantería E. Que haga pi, haga choca pi. Vamos cogiendo. Ponte oigo, repite. Eh, la marca de infantería E. Orangito, ¿puedes poner Rarri? Eh, un camión. Sí, sí, está destruido. Estamos tomando ya el siguiente punto, tío. Y si los ingenieros pueden hacer defensas en capilla. Yo me pongo a avanzar ya. A ver qué pillo. Hostia, tú. Que tengo por aquí un opi, eh. O sea, un joder. Un enemigo. Vale, vale, lo tengo aquí. Tío, voy a bajarle la boda a lo oficial. Están aquí, eh. Pero muchos, muchos. Muchos aquí, aquí. Muchos. Hostia. Venían. Están en la valla. Te lo he dicho. Pero si es que tenéis a... ¿Ese opi es nuestro? Nada, como puedes ver, no. Sí, ese es el nuestro. No te digan nada, porque no... No mucho, claro. Uno muerto. Va, muerto lateral. Va, yo estoy muerto. Por vuestra derecha. Vale. Otro jamado. Madre mía, un cargador por tío. Soy más malo con este arma. Hostia, hostia. Tío, me han pillado dos Thompson. Vamos, yo... Qué puta manía tiene la gente de que cuando vas a poner un opi se te cruzan, tío. Creo que he visto un tanque al final de la calle. Sí, hay un tanque al final de la calle. Hostia. ¿Te han matado? No. ¿Ves por dónde va Pope, Laura? ¿Pope Razinga? ¿Ese delante? Sí, vamos por aquí, por el aete. Y a ver si nos colamos por detrás un poco. Porque luego allí habrá un búnker que no va a haber 10 colopases, pero... Aquí está el puto tanque, tú. Vale, me estoy acercando. ¿Qué te pasa? Ya, ya, ya estamos en ello. Aquí hay suministros. Hay un camión y no sé si es nuestro. Sí, es nuestro. El tanque viene por aquí. Sí. ¿Nuestro seguro? Sí, sí, sí. El tanque lo he quitado. Díselo al Tanner. Que está por delante. Tanner, Garrison fuera. Decirle al Tanner que el Garrison está fuera. Bravo. Laura, ¿qué? Delante, delante un poco más suya. ¿Vamos a intentarlo? No sé si ponerlo aquí, pero... Marca. Gracias. Marca un tanque en el ping. Déjame que llegue a sobrevivir. Vale. Quiero salir de aquí ya. Porque estamos corriendo hacia donde hemos tirado las granadas, ¿no? No tiene sentido. Mira, mira cómo flanquean estos. El bacanito y no sé qué. ¿De dónde coño me están disparando, tío? Es que no sé desde dónde están disparando. Era el boy, tío, este, tío. A mi derecha. No, 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 vente, vente. Está cerca. Lo escuchas súper cerca, tío. Pero no sé dónde. Kenji, cuidado, ¿eh? Sí. Es una bar. Y me ha dado un compañero, coño. No, joder, con el cuidado. Eso es lo mejor. Ya, cuidado, no te mate el enemigo y te mata el compañero. Te está avisando él y... No sé desde dónde, ¿eh? Pero nos han visto. No reforzan capilla. Ojo, chicos, capilla. Sigo avanzando porque el OPI está al descubierto. Para intentar enlazar el siguiente poste. Tengo otro tanque, lo marco. Está muy lejos. Pero bueno, yo lo marco. Estamos capturando de nuevo, ¿eh? Ya, pero tenemos más gente. Lo tengo aquí delante. ¿Me lo puedes marcar? Ahí. Vale, nada. Y viene otro. No, es un camión. Viene un camión que al camión... No, al camión le va a pegar un ceporro. ¡Pim! ¡Pim! Fuera. Sí, estaba por atrás. Mochazo al camión. Tengo el tanque, lo tengo aquí, ¿eh? Voy a intentar irme un poco para poner un OPI. ¡Joder! El tanque, si es que no tienen aquí... No podemos avanzar tampoco. No, si nosotros estamos aquí bien. Lo único que pasa es que tenemos dos tanques y no podemos hacer nada. Sigue activo el tanque allá en la playa. ¡Hola! El tanque, ¿no? Sí. Pues bueno, ahora salgo con más humo. Me pongo a la car. Estoy seguro que es el Villar y el Sayonara, Guarrindongo. En serio, tío. O sea, es que es la tercera vez que mata el puto Conrad. Aquí hay camiones de suministros. Conrad es lo peor que hay. No sé si es mala persona, pero juega bien. No, 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 al revés. Es muy bueno. Es majete... Es el jugador que todo suegro quiere. Sí, sí, sí. Para su hija. Me comí una castaña, podría. ¿Qué has dicho? Qué cabrón. Qué asco, tío. Me comí una puta cartaña mala. Es como dicen. Lo malo no es abrirle a que haya un gusano. Sino que solo haya medio. Qué asco. ¿Vos del Pepe? Fantería, no. Yo no vi infantería. Son solo tanques. A ver, chicos. Aquí tenemos muchos tanques. Si queréis que tomemos puntos... Eh, aquí hay un opi. Opi fuera. Eh, aquí hay un paño. Uno muerto. ¡Garri, Garri, Garri, Garri! Garri de defensa quitando. Bueno, al lado, al lado, al lado. ¡Hostia! Te has cargado otro. Eh, hay un sniper encima. Un sniper encima. Aquí. Hay sniper en mi pin. Se acaba de tirar Scrotol detrás tuya, ¿eh? Ahora está ahí. Está ahí ahora. No, Scrotol está muerto. ¿De dónde viene? ¿Viene gente? ¿Cuánta? Tres. ¡Hostia! ¡Puta mierda! ¡Ojita! ¡Qué aéreo de apeteamiento que pasa! Por mitad de la capilla. ¡Ah! Me han pillado. Gracias, Kenji, ¿eh? A ver si me... A ver si me puede llevar el recon... Lejos. A ver si no es un favor. A ver si me puede llevar el tanque hacia aquí. Así podemos poder poner... Ni puto caso. Que este tiene idea de bombero. Llévame a retaguardia, porfa. A retaguardia, perdón. Tras la línea enemiga. Nos acaban de reventar. Jajaja. 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 Hostia, qué buena, tío. No hemos... O sea, ni un segundo hemos tardado en que nos revienten, ¿eh? ¿Pero para qué tira ahí el airhead, tío? Rasput, tira suministros al lado opuesto del airhead si no quieres que nos lo pillen, ¿eh? Perfect. Oye, mira. Ha cumplido. Hostia, hostia. ¡Joder, tío! Buen trabajo. Estamos viendo desde dónde, porque estamos aquí, pero... No sé cuántos metros son, ¿eh? Pero esto... Se lo habrán follado. Vale, tengo un ligero. A ese ligero sí te lo puedes forniciar, ¿eh? Dime, dime. ¡Hostia, hostia! ¡Sniper! Yo a ver si me follo a la artillería. ¡Jodidísimo! Están dentro de la casa, Laura. Vale, te los dejo aquí, ¿eh? ¡Apa! Vale, ya te he destruido. Ya los tienes. Ya, pero... ¡Oh! ¿Cómo los tienes para dar? Si consigo poner aquí el antitanque, pues... Tengo el tiro fijo. No sé si os estarán disparando. Voy a llenarlo de humo al pavo este. Está recargando. Humo. Marca aquí un regimiento, porfa. Pues... Eh, tío, o sea... Tío, han puesto dos O.P.I. Bueno, hostia, qué susto me has dado. Pensaba que eras uno de ellos. No. Yo ahora mismo no puedo hacer mucho, botanes. No, yo tampoco. Pero vaya que... Bueno, pues damos el O.P.I. Vale, vale. Hay uno ahí. En ese búnker. Cuidado, quita, 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 que no van a reventar. No van a reventar. Tanque va para allá. Voy para allá. Vale, tiro son ministros al lado opuesto. ¿De acuerdo? Para... Por aquí hay un tío. Y ahí va. Sí. Y tírame un supply abajo. Coño, ¿dónde está el pavo? ¿Este? Laura, tenés que... Ah, Laura, te entra uno. Te entra uno, Laura. A la casa. Bueno. Déjame en el suelo humo, porfa, si tienes, Laura. Me disparan... Eh... Camión, ¿te refieres? Me acaba de tirar los suministros encima, tío. Me cago en mi vida. Me va a tirar los suministros encima del O.P. Dime, dime. Nos ha follado, tío, el O.P. La madre que lo trajo. Los de ataque... La patrulla de ataque va a que vayan saliendo en el airhead y los de defensa... Defendiendo. Pero no malgastemos el airhead. Ahora me han disparado por... 3.30 por ahí, eh. Por ahí. Tienes que tener algún garrie o algo ahí, eh. Yo, eh. Tienes un tío enfrente. ¿Yo? Tienes uno ahí y otro aquí. ¿Cómo? Te estoy tirando humo. No, no. Está cayendo artillería, artillería. Sí, sí. Es, es. Me han matado. Humo está cayendo mucho en... 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 En capilla. A mí no me ha matado humo. ¿Cómo me puede estar disparando en este HQ? Espérate que te estoy buscando. Vale, sí. Marco, Gary, seguro. Un poco más adelante. He quitado aquí nodos y he destruido un tanque. No, está bien, está bien. Vale. Tiro el suministro donde me pidáis, gente de capilla. Johan, cuidado en los búnkeres de aquí delante, eh. Suministro enemigo que lleno en la barca de Fox. Si quieres aquí, marcar un tanque hay aquí. Un 76. No, macho, lo que está contando llegar, eh. Puto punto. Vamos para adelante con humor. Vale, te dejo aquí. Hay un MG, hay un MG. Hay un MG ahí, eh. Hay una granadinha. ¡Oh! Se ha comido la granadinha. ¡Oh! Y uno pis fuera, madre mía, tú. La tierra pesada mía. Qué pedazo de granada que acabo de tirar. Vale, lo está tirando justo en el punto. Tira ahora a Pepo ahí. ¡Ah! Tira a Pepo, que está sopetado. ¡Uf! Lo vais a ver ya. Está arriba de la... Sí, sí, no. Vale, pues estamos entre dos tanques. Estamos entre dos tanques, eh. Vale, hay un tanque que creo que ha reventado. Y hay otro que nos está campeando a tope desde el norte del punto. ¡Chotío! ¡No, que loco! Vale, tengo... Tengo infantería. He visto infantería, pero no veo tanque, eh. Pero... Puedo dar si quieres. Sí, tú dispara al punto, ¿no? Si no tenemos enemigos. No vi enemigos, amigos. Tengo que ir a una marca de tanque. Pero vamos a ver. Vale, sí. Son trescientos. Son trescientos. Son trescientos. Son trescientos. Son trescientos. Algo tienen que dar. ¡Corre, corre! Algo tiene que estar al lado norte. Vale. He hecho bajas. Oye, te voy a colocar otro, pero la gente tiene que ser... He hecho un cañón hacia detrás de Camille. A ver si... Metiendo aquí los árboles, bueno. Vale, vale, sí, sí, hostia. ¡Buah! Están cruzando un montón. Vale. Rezando porque haya dado en la casa. ¿Están tirando humo o es cosa mía? No. Venir al Gary. No tenemos nada. Ya. Aguanta un momento, Keco. Pongo aquí el puto opi. Es que no... A dos por culo, uno. Un comandante. No sé si estoy viendo un tanque o qué coño es eso, tío. No sé, no sé. Ya, esa chica de gas en aquí tampoco. Te pueden confiar más, no sé. Podrían muerto. Están tirando humo. Oye, pues si se pierde la capilla... Nos quedamos. ¿Cómo que viene? ¿Quién viene? No, no. No, no. No se ha salvado. ¡Corre, corre, corre! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Van bien, dirigido a los tiros! Sí, sí, sí. Tengo infantería, tío. Bueno, si ves. Otro tomado por culo. Un curioso. ¿Viene alguien o es cosa mía? No, son estos. Vale, pues poneros, poneros. Mira, mira, mira. Por ahí viene. ¿Dónde? No, pero para tu cañón no va bien. Vienen por el lado derecho de la carretera. Toma, Laura, ponte con que co... Te voy a mirar el posible OP-SG. Ah, tengo aquí infantería. ¿Cómo voy a llevarme uno? Tengo que llevarme uno. Ancho, tienes que tener la incerta. Yo me acabo de cargar a uno, pero... Vale, tira... ¿Tirar? No. No, ese no era. He visto uno, he visto uno. Dios. Ya, tío. Lo peor es que no estamos logrando nada. Puta. Puto punto eterno. No, es un camión, es un camión. Es un camión. Es por ahí. Va por la carretera. Chicos, te estáis atacando y no tenemos capilla controlada. Muerto. Vale. Hostia, que eco. Has caído redondo. Se nos va a meter un ligero. Los ligeros están avanzando por el sur. Tengo aquí gente, tío. Cerro mi marca. Me he caído a 3 o 4. Voy a salir atrás, eh. Porque me duele mal. Por favor, tío. Ya. En serie estamos avanzando que vamos a quitar cosas y nos cae pepazo. ¿Tiene suministros, comandante? Claro, se ha pasado por ahí un ligero. Joder, tío. Están en mi cuerpo. Pégale a mi cuerpo. Tiro granada sobre tu cuerpo. Tiro granada sobre tu cuerpo. Dale a la F. Tiro bombardeo en WM. Buena. Puedo tirar a EGT, eh, si queréis, chicos. Va corto o va como va. Va perfecto, ahora mismo perfecto. Entra, entra, Laura, entra. Vamos a... Hostia, en la espalda. Xenon por detrás, Xenon por detrás. Copy. Por 258 por ahí. Para con el humo. Ya, yo tampoco. Estamos en punto capturando, eh. Cubro la... Te cubro la entrada, Xenon, para que no te suban. Laura, cuidado, que tienes ahí, eh. Acaba de matar a uno. Pues tienes más. Te golpeamos otros ahí. Vale, sí, van a quitarlo. Poniéndolo. Tienes que cubrir por detrás, eh. Qué malo soy con la MP4. Joder, tío, no me jodas. Los tenemos pegados, tío. Cubrir el OPI, eh. Hay que capturar el puto punto, tío. Es eterno. Bien. Vale, vamos para atrás un poquito a cubrirnos de los que vienen por detrás, ¿vale? Este es ahí ya. Hace el Garrison. Antes que ha tirado... Sí. Está en rojo, eh. Está en rojo. Joder, la han tirado a tomar por culo. Está en rojo. Ahí viene el MIP y los suministros, pero... Tenemos aquí una pot... Ese tanque no es nuestro, seguro. No. No lo han matado. Tanque. A ver si lo jodo un poco. Taner, te va el tanque. Está cagado vivo. Cuando podáis poner un garris en WN5... ¿Dónde, Laura? ¿Dónde? Ah, vale, vale. Ya lo viste. Hijo de puta. Mierda, tío. Voy a hacer avanzadilla con granada a ver si quito el garris. No sé si es un garris o un opi, eh. Da igual. Sea lo que sea, seguro que... Vale, era un opi. Lo he quitado. Con todo tocado hacia abajo de WN5. Ahí... La que tenemos ocupada... Sí. Hay uno. Ya, lo he marcado ya. Coño, estoy parándole a un tío. ¿No lo mato? Qué tal, ¿eh? ¿Qué dices? Vale. Ese tío estará muerto, ¿no? Wow. ¿Qué lo ha pibido? Rojo, pero vivo. Y a ver si pillo la línea siguiente de trinchera. Vale, aquí hay peña. No mire, no mire, no mire. Corre, corre, corre. Pero no os paréis en las trincheras. No os paréis en las trincheras. ¡Legan! Uf, ¿por dónde ha pasado ese bombardeo, tío? Vamos. Entra en la casa uno, Wuhan. Me ha parecido escuchar un opio y un garris. Donde acaba de explotar el Luch, viene un escuadrón incompleto. Incluido la garris. Mierda. Hostia, ¿qué es esto? Humo. Va re con... Vale. Entra al búnker. Un OPI fuera. Un AMG fuera. Un Squalidator fuera. Médico, que venga un médico, joder. Que está aquí el comandante tirado. ¿Qué me has llamado? No, Hacho, a ti no. No, ojo, que la bombardeo, chicos. Por favor, un médico, que se me está sacrando. ¿En serio? Venga, que es nuestro, hostia. Al final. Eh, Murciano, te va a retirar encima, Marcus. Te va a retirar encima. Cuidado, eh. Hostia, vamos a morir, Marcus. Marcus, hazme sitio, Marcus. Hostia, perdona, tío. A mí, Marcus. Vamos a morir aquí, lo sabes, ¿no? Hostia, pues, ¿no? Muy buena. Buenas, chavales, aguantad. Bueno, pues ya está. ¡Ocho! Este tío es tonto. Pua, 25 minutos de vídeo. Pero bueno, ha merecido la pena. Pues el puto... No sé, no sé ni la gente que me ha cargado. 38. Tío, yo no sé qué tengo con el número 38. Nemesis Sayonara, ¿será cabrón? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacen el otro equipo?